hola mis amores estas son las mascarillas que tiene el brillito para el rostro esto es una basura, no me gustó para nada quiero las duras y tiene ahí los cojeritos los coges debajo y te las pones en las cojeritas para el de perder rostros brutal verdad? que hay que ver no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no en la celular Increíble Qué exitoso Blast 4 miren esto happily ever after miren este flow iluminati aquí incluso le voy a poner una plantica maripositas no y a y o que bueno no, estas tablitas con mensajitos tipo como mason jar pero en tablitas como para decoración y eso me encanta California me inspira les puedo mostrar esto aquí aquí están los mensajitos trabaja Nenas, quiero que en esta parte del video Si vayan en un viaje conmigo Mostrándole el maquillaje Se relajen En esta sección Tienen maquillaje de Esmaltes de la marca Flower Beauty Por ahí tienen Q-tips De lavanda Y también de coco Por ahí tienen de la marca Germex Gel antibacterial Y miren muchos bolsitos Para poner el maquillaje Tienen diferentes diseños Cerco iris Dreamer Estos bien coloridos Me gustaron bastante La parte de arriba también tienen Bálsamos labiares Uy, para navidad De regalitos Y estos polvos mágicos de unicornio Solo echas al agua en la bañera Y te relajas Escuchando este video Aquí tenemos más cositas Para el cuerpo Fragancias Cremitas de mano Más cosas para la ducha Y les voy a mostrar Y les voy a mostrar Decoraciones Que esta es mi parte favorita Esto es todo diferente A Rockets Este es en dorado En blanco Azul Todo lo que verán aquí Mis amores Son decoraciones De robots Este puerquito Bueno, como te va Esta pirámide brutal Me encantó Los gatitos Para, no sé Sostener los anillitos Pulseras Estas decoraciones Siento que son como más Para un cuarto De una niña No O que opinan ustedes Este cactus Estos elefantes Para sostener de pronto Libros O donde pondrían ustedes Todas estas decoraciones Déjenme saber Por aquí encontré Esta esponjita facial No sé cómo me siento Usar cosas de ahí Para la cara Ahora Estas decoraciones Estas son bonitas Nunca le había puesto Tanta atención A las frases que dice Por ejemplo Life begins with you La vida empieza contigo Y es muy cierto Esta dice La vida es una aventura Me encantó Mientras me he pasado Un chico por el lado Mirándome grabar La felicidad eres tú Tú empieza contigo nena Nadie va a hacer nada Más que tú Pasamos a los platitos Decorativos Este de unicornio Y el cactus Uy, esto huele brutal Yo sé Me van a decir Yes, no huelas Nada Perdón Y regreso A mostrarles los platitos De cactus Y de flamingo Y más decoraciones Esta vela brutal Huele Ahora miren Todas estas decoraciones Están brutales Son pesaditas Y tienen muchas letras Y a mi debilidad Las pelas Las pelas Por doquier Miren este color Huele bien bonito Esta letra de love Y ahora Creo que aquí Me perdí un momento Como siempre Los cuadros Quiero hacer una pared Les decía por Instagram Sígueme si no lo haces ya Una pared Dedicarle tiempo A una pared Con cuadritos Bien chipí De Dollar Tree No importa Vale Pero nunca tengo el tiempo Porque me la mantengo Me la paso trabajando Este de flamenco Flamingo Como le llamen Vale Y el florero ahí Muy bonito Los cuadros Oh Ese fue mi favorito Yes ¿Alguno de ustedes Tienen una pared Con decoraciones De solo cuadros De Dollar Tree Apuesto que sí Ok Este Portarredrado En los washi tapes También había muchos Solo logré Como enfocarle En esto Supongo Porque no soy tan buena En eso Este color Es mi favorito Por eso Lo tenían que ver Nenas Para todas las que les gusta El estilo Farmhouse La ropa Más que t-shirts Y Calcetas O medias Estas son bien suavecitas Las hace la marca Dollar Tree Pero para ahora Te regaló en navidad O sea Somos pobres Pero o sea Este regalito Entre muchas u otros Vale No es que le vas a decir Hola como estás Feliz navidad Unas medias No Este Les deseo Un hermoso día Gracias por tu tiempo Les extraño un montón Y te leo en los comentarios Besotes